¿Sabes tú cómo conectar el drenaje que va de tu casa a la calle? Pues quédate a ver este video y aprendelo. Primeramente, antes de que vayamos a romper la calle y queramos ponerlo así, vamos a tener que saber cuánto mide una olla de las que tenemos ahí, o donde está el drenaje, obviamente, en una alcantarilla. En este caso, el teo está aproximadamente a 1.20, pero esta de aquí no podemos abrirla porque es una calle principal, pero sabemos que esta mide aproximadamente 1.80 de hondo. Entonces medimos desde el otro extremo de la calle hasta aquí y deberíamos saber que debe haber un desnivel. Entonces, al saber cuánto desnivel tiene, más o menos medio centímetro por metro, llegamos a la conclusión que esta casa está aproximadamente a 50 metros de la primera olla, por lo cual está a 1.45 de donde está. Entonces, el tubo es este que estamos viendo aquí, donde tenemos el codo de PVC. Entonces, tomamos la pieza, puede ser la que vayamos a utilizar, o cualquier accesorio que sea de esta medida, o sea, de 4 pulgadas es el tubo que se va a utilizar. Y vamos a marcar la circunferencia. Como les había mencionado, nosotros medimos que está a 1.45 el tubo. Solo marcamos con el bicolor para que sepamos dónde vamos a abrir, o dónde va a quedar bien el tubo. Ahí lo ven, ahí va a estar el tubo que vamos a conectar. Vamos a hacerlo con el esmeril. Vamos a marcar primero la circunferencia. ¿Por qué no lo hacemos con una barreta, con un pico? Simple lógica. Porque podemos romper todo el tubo, o como se dice aquí en México, ventearlo. O sea, y se puede llegar a romper cuando exista una gran presión de agua, por ejemplo, cuando son de pucasa lluvia. Entonces, evitamos eso. Entonces, vamos a ranurar, o a hacerle la perforación. Primero con el esmeril, y después con alguna herramienta de percusión, por ejemplo, este rotomartillo. Vamos a tratar de aflojarlos. Por ejemplo, ya como lo cortamos con el mismo esmeril, ya va a estar más flojo a que nosotros agarremos y le peguemos al esmeril. Es menos el impacto que se hace cuando agarras y le pegas con una barreta o con un cincel. Entonces, solo agarramos otra vez el esmeril. Y nada más refinamos algunos detalles para que no se atore en el momento de poner la conexión. Les digo que puede ser cualquier conexión, pero que sea de la medida. En este caso, que es de 4 pulgadas. Entonces, vemos que ahí ya queda el hoyo o la perforación para que nosotros podamos poner la parte que es el codo que vamos a utilizar. En el tubo, debemos considerar que debe tener una inclinación. En este caso, se hizo de 1.20 y desciende hasta 1.45 para que tenga una buena caída. Colocamos pegamento para tubería de PVC sanitario, que es el azul. Tanto a la pieza como al tubo. Colocamos la pieza y después colocamos el tubo. Obviamente, les había mencionado que hay una caída, ¿no? Un desnivel para que corra todos los desechos que saquemos por el drenaje. Entonces, en caso de que sobre espacio, porque si va a sobrar el espacio por el margen de error, vamos a colocar piedras. Solo piedras, no piedras así grandes, sino piedras pequeñas. De tal manera que rellenen esos huequitos que queden. Así de esta manera vamos a colocarle y después podemos colocar un poco de tierra. Y después haremos la mezcla con cemento. Esta mezcla es 6 kilos de cemento con 4 kilos de arena. O como se conoce en la albañilería, que son 3 paladas de cemento y 2 de arena. Vamos a hacer la mezcla de tal manera que nos quede de esta manera. Que no quede ni líquida, pero tampoco quede tan sólida. De que de una manera espesa que podamos trabajar con ella y moldearla. Como ven, aquí está la conexión ya puesta. Entonces vamos a ponerle ya el cemento. Vamos a tratar de unir lo que es la tubería, que es de concreto, con la tubería de PVC. Esto es muy común aquí en México hacerlo de esta manera. Vamos a intentar de unir tanto el PVC como la tubería de concreto con el cemento. Por eso es de que se le pone cemento, ya que se va a hacer como una especie de boquilla. Como por ejemplo, se hace como mezclando materiales, por ejemplo, PVC y tubo plus o PPR. Entonces de esta manera también estamos mezclando ambas conexiones. Se recomienda cuando el terreno está seco o esta parte está seca, se recomienda poner un poco de agua para que pegue bien el cemento. En este caso, tanto el tubo como la tierra estaba húmeda, entonces no hubo problema para poner el cemento. Por eso nada más ya nos dejamos trabajar. Por eso solo cuando se pone el cemento debemos de poner primero donde es la parte importante, que es el tubo de PVC, donde está el tubo de concreto. Y después vamos expandiendo de tal manera que tenga manera de reforzarse la conexión. Ya vieron aquí de esta manera como quedó, como está quedando, como una especie de boquilla entre la parte que es el tubo de PVC y el tubo de concreto que es de la red de drenaje. Aquí lo ve, nada más último detalles. Podemos pasarle rápido nada más la pura cuchara para quitar algunos excesos. Solo con eso nada más quedaría esa parte de la mezcla. La mezcla, como les había dicho, no debe ser ni tan acuada, tampoco tan firme. Debe ser una mezcla de tal manera que logres trabajar con ella. Ya por último, como nosotros agregamos una conexión aquí de 45 grados, ya depende de la conexión como está en tu registro. Vamos a conectar o vamos a colocarle una tapa de su misma medida, que en este caso es de 4 pulgadas. Así evitaremos que se escape el olor, ahorita que se ha destapado. Y evitaremos que se le mete suciedad como tierra o algunos animales que se le metan a la tubería. Entonces, así quedaría ya la instalación del tubo que va hacia el drenaje. Ahora solamente faltaría hacer lo que es la parte de la caja de registro, que es donde llega todo lo que viene de la casa y se va hacia el drenaje. Estaría lista esa instalación de este tubo. Cométanos si te ha gustado el video o si tienes alguna duda. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.